Los adultos mayores en lo que va corrido del año no han recibido la alimentación en el comedor del barrio La Esperanza. Son alrededor de 180 abuelitos que piden a gritos el servicio del cual se han beneficiado durante tres años. Oye, yo no sé por qué están demorando en los otros sitios que ya están trabajando. ¿Usted cree qué es lo que pasa? No sabemos por qué. Hay muchos ancianitos que verdaderamente están necesitando el alimento y no se lo están cediendo porque eran. Algunos por sus escasas condiciones económicas pasan el día al parecer sin probar alimento. Eso sí es cierto, no es mentira, que habemos abuelos, habemos personas que a veces comemos y no comemos. ¿Por qué? Porque estamos esperanzados a que nos abran este comedor para nosotros comer y resulta que ni por un lado ni por el otro. Desde diciembre que salimos, mira que se va a terminar el mes de marzo y no ha resultado ninguna clase. En este comedor tenían otros beneficios los cuales también dejaron de recibir. No, nosotros, ninguno de nosotros, somos 180 adultos mayores que nos beneficiamos del comedor aquí en el barrio La Esperanza. No hemos recibido, desde que comenzó el año, no hemos recibido ningún beneficio. La jefe nos dice que mañana, que pasado, que mañana, que lunes y nada. Mire, ya se va a acabar marzo y nada. Va a llegar a abril ya y nada que no va. Ahorita, nosotros nos hace falta, nos afeniciamos de ese beneficio que nos dan porque somos de casos recursos y hay muchos que nos hace falta la alimentación. Estos adultos mayores recibían en este comedor desayuno y almuerzo.